Un santiameno movía una montaña con un vigor que hoy a mí mismo me extraña debo admitir en fin que algo me debilita, tal vez sea la edad, tal vez la criptonita Un cantautor español, Javier Crae, ha sido acusado de herir la sensibilidad, los sentimientos de los católicos españoles, porque habló hace unos días en un programa de televisión en el que se le hacía una entrevista sobre un vídeo en el que participó en 1978 y que se emitió por primera vez desde 1978 en el año 2004, en dicho programa de televisión en el que le entrevistaban. Y bueno, pues parece ser que en el programa volvió a mofarse en referencia a este vídeo, volvió a mofarse de Cristo y de la cruz y tal, y bueno, pues le han puesto una querella. La buena noticia es que la Fiscalía le ha absuelto totalmente considerando absurdo que llamen a este incidente delito. Y bueno, aquí os dejo el vídeo y vosotros opináis. Calcúlese un Cristo, llama-se lento para cada dos personas. Se le extraen las alcayatas y se le separa de la cruz que dejaremos aparte. Los estirmos pueden mecharse con tocina. Se desencostra con agua tibia y se seca cuidadosamente. En una fuente de horno y sobre leche de cebollas colocaremos el Cristo al que untaremos con abundante mantequilla. Una vez salpimentado pueden añadírsele especias y finas hierbas al gusto. Se deja en horno moderado durante tres días. Al cabo de los cuales sale completamente solo. sírvase sobre su cruz adornado con naranja, lechuga y rabanito. ¡Gracias!